Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. La jurisdicción sanitaria en Celaya sigue analizando los casos asintomáticos de COVID-19 que provocaron un brote en el asilo de ancianos. Así lo informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien confirmó el deceso de tres adultos mayores. El pasado 28 de enero se confirmó el brote en el asilo de ancianos de Celaya, ACE, donde se atienden a 71 adultos mayores. Según se indicó, desde una semana antes comenzaron con gripe y el número se incrementó considerablemente. Hasta el lunes, la Secretaría de Salud reportó que se llegó a 45 personas positivas a coronavirus y al deceso de tres adultos mayores. El 2 de febrero se cumplió un año del plantón 420 en el que consumidores de cannabis cultivaron esta planta afuera del Senado de la República para pedir una regularización que vele por los derechos de los consumidores y no únicamente del mercado. El coordinador de este plantón y del Movimiento Cannábico Mexicano, Pepe Rivera, junto a sus compañeros, señaló a través de un video en redes sociales que están en espera de que ahora la Cámara de Diputados discuta la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, aplazada hasta abril de este año. La escasez de agua es uno de los grandes problemas que aquejan al municipio de Guanajuato y sus comunidades. Son aquellas que más lo padecen. La falta de lluvias y el control que tienen las mineras sobre este líquido han hecho prácticamente imposible el abasto. Por años, los habitantes de Calderones han tenido que sobrevivir con la poca agua potable que les llega a sus hogares y que hoy, en medio de una pandemia, se ve aún más restringida por los bajos niveles que registra la presa de Mata. Pobladores de Calderones aclararon que la empresa minera Fresnillo, que opera la mina Las Torres, es la que durante años los ha apoyado con el abasto de este vital líquido. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.